Siempre escondiendo mi pena por la cortina del vino Barco de carne morena sobre el mar de mi destino Busco un puerto, una taberna, no importa cual cada día Sin que haya una rosa tierna que me alivie esta agonía Día y noche me persigue la sombra de una traición Que me acosa y no consigue vencer a mi corazón Nadie mi dolor comparte bajo el peso de los años Y yo mi vida reparto entre amor y ese engaño El vino, el vino, el vino El vino me pone triste pero me ayuda a vivir Nadie sabe en qué consiste esta ansia por sufrir Pero no ambiciono más fortuna que mi corazón desierto Y la plata de la luna sobre las sombras del muerto Prisionera de ilusión rezo a la cruz de mi alcoba La vida, la vida me hizo traición Y por esta sin razón Y por esta sin razón Me conocen por la loba La vida, la vida, la vida me hizo traición La risa en los labios La noche en el pelo Soñando vestirse de blanco hasta Y un día sus rosas Cayeron al suelo Con cuatro palabras No te quiero ya A nadie dijo su historia Y el barco de su alegría Se hundió Sin pena ni gloria En el mar De las madías La loba Vaya una fama No creerse No creerse ¿Qué más da? Pero a ver Quien me lo llama Con la cara levanta La loba Parque hasta el arde De jugada con un perón Y pa llamarle cobarde Al que engañe una mujer Al que engañe una mujer Hay paredes de mi alcoba Cárcel de condenación Que es que quiero ser La loba No No me deja el corazón No me deja el corazón No me deja el corazón Su pelo es de plata Y sigue Y sigue bebiendo Un día una moza La viene a buscar Y ve que su hijo La aparta diciendo Perdóname madre No la quiero ya Palabra Palabra Palabras de negra historia Palabras de desengaño Que vuelven Que vuelven a su memoria Al cabo de tantos años La loba La loba La loba Es en mi nombre No te calles Que al cabo Pero a ver Pero a ver Si tú eres hombre Pa' podermelo mirar La loba La loba La loba Parque hasta la arte De jugada Con un caré Y pa' allí amarte Cobarde Si Si no cumples tú Debes Ay 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 Por la cruz Que hay en mi alcoba Que no digan con razón Que eres hijo de La loba Y Y Y Y no tiene Corazón Y 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